¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Rubén! ¡Venga, Rubén! ¡Que se preparen, en este caso, en la zona de entrada, los papagurus y Nazqueta! ¡Venga, Irma! A ver, las cuadrillas que estáis más al fondo, me queréis hacer un favor, porfa. Necesito un poquito de agua, me voy a quedar sin voz en breve, porfa. ¡No le dis nada! ¡No, no, no quiero alcohol, quiero agua! ¡Es que es gasco! ¡Venga, ahí, ahí! ¡Sí, señor! ¡Llegando ahí los dos! ¡Las dos cuadrillas! ¡Vamos, vamos! Ahí, ahí, la Nesca, la Nesca ha encontrado. ¡Sí, señor! ¡Vamos ahí! Carimocho bajando ya por el tobogán. ¡Vamos allá por el banderín! ¡Ahí Sanski y Sissel! ¡Joder, eh! ¡Y a la par, eh, chavales! ¡Ahí, sí, señor! ¡Venga! Tenemos, sí señor, Canimocho llegando y San Suicissel a pocos segundos acaba de manejar ahora mismo en el banderí. A ver, atención.